¡Ey! ¡Hacense tal tal! ¡Aandraco, chan! ¡Ceo más pocha! ¡Ceo un diablo es casi eso! ¡Eto un marzo de cortesas! ¡Chau! ¡Ey! ¡Jabai, resisti! ¡Jabai, resisti! ¡Gilad! ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Asalamu alaikum Baba 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 Ami maalona pasu ya si ¡Baba! 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 ¿Ami te levanta, papá, papá? ¡Baba! ¿Ami te maraván a pasarla? ¡Baba! ¿Aquí, ¿a quién le damos a barca? ¡Baba! ¡Baba! ¡Ami te letras, papá! ¿Ani, supo ¿a quién le damos a barca? ¡Baba, papá, papá! ¡Baba, papá! ¡Baba, papá para! ¡Baba, papá! ¡Yupá que fallejame! ¡Baba, papá ¡bá! ¡Baba, papá! ¡Baba, papá! ¡Baba! ¡Baba, papá! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Todos están interesados? ¿Como es Cácero? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Salud! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!